Este es el caso de empresarios que protegían delincuentes. Sí, Anabelia, amplía esta información. La banda de los empresarios. Esta investigación comenzó en septiembre del año 2013. Le voy a dar algunos detalles como para que puedan entender cuál es el ilícito que cometían estos delincuentes. Son aproximadamente nueve personas las que habían comenzado a ser investigadas en ese año. Ahora tenemos que hablar de nueve detenidos. Y creen que puede llegar a ampliarse muchísimo más. ¿Por qué la banda de los empresarios? ¿Qué hacían estos delincuentes? Alquilaban autos y tenían empresas de alquiler de vehículos directamente con extranjeros, en muchas oportunidades colombianos, pero principalmente con delincuentes. Esto comenzó a investigarse en septiembre del año 2013, básicamente porque una persona, un ciudadano, realizó una denuncia. Él había realizado una transacción en una entidad bancaria donde había tenido que retirar 85.000 pesos en efectivo por una venta que había hecho y fue abordado por delincuentes de nacionalidad colombiana que le robaron no solamente el dinero que tenían en el maletín, sino también una computadora. Vinculación a esta investigación, que básicamente está a cargo del fiscal federal Andrés Madrea, también está unificada y relacionada a lo que fue el delito que cometieron, esto es, en la autopista Ilía, recordemos, en el año 2014, que le tocó vivir al fiscal Stornelli. Si recuerdan, cuatro delincuentes de nacionalidad colombiana que fueron detenidos, en un momento se hablaba de una especie de venganza, también se habló de lo que fue únicamente un robo al azar. Bueno, todo esto está relacionado en la causa y en la investigación donde hay nueve empresarios detenidos. Hay varias empresas, fantasmas, y ¿por qué digo fantasmas? Porque lo que hacían era tener básicamente lo que es la empresa madre en la zona de Pilar, pero luego iban cambiando los nombres y las iban relacionando con otras empresas. Las daban de baja y volvían a crear una empresa con otro nombre y lo que hacían era alquilar vehículos a delincuentes. ¿De qué manera? Con DNI falsos, con contratos falsos, pero ¿qué es lo que ocurría? Cuando finalmente estos delincuentes, en algunas oportunidades, eran detenidos y llegaban a investigar los vehículos en los que se trasladaban, que en su mayoría son robados, terminaban encontrando con que estos delincuentes alquilaban los vehículos. Y era de una empresa que mutaba de nombre de razón social y que luego de eso, para poder recuperar los vehículos, lo que hacían era realizar un nuevo contrato, y este nuevo contrato ya sí lo hacían con la fotocopia del DNI real y también con el nombre y apellido real. Por lo tanto, comenzaron las vinculaciones y de esa manera los allanamientos y también las detenciones de estos ocho sujetos que finalmente están siendo investigados, detenidos en este momento, que terminan descubriendo también que, ¿saben dónde tenían una oficina? ¿Dónde? Por lo menos esa era la oficina que habían adquirido, básicamente, en Puerto Madero. Ajá. Habían comprado un edificio, perdón, un departamento, y en Puerto Madero ya iban a abrir otra oficina, básicamente, luego de lo que era la base de la zona norte del Gran Buenos Aires, estamos hablando de Pilar. Nueve empresas eran las que tenían, ocho detenidos, empresarios. La investigación continúa porque creen que puede haber muchas más vinculaciones, no con el negocio que ellos realizaban, pero sí que le pueden dar a algunas otras puntas, como dicen en la investigación, para poder detener a más personas que realizaban este tipo de adquisición de vehículos para poder cometer ilícitos. ¿Era solamente en colombianos y argentinos también? No, eran colombianos y argentinos, pero bueno, las vinculaciones más fuertes las hicieron. Dentro de la investigación que comenzó en septiembre del año 2013, que sí eran cuatro sujetos de nacionalidad colombiano, y también en cuanto al abordaje, intento de no se sabe qué, porque no se pudo esclarecer cuando fue en la autopista Ilía al fiscal Stornelli. Exactamente, bueno, en un primer momento dijeron puede ser una venganza en cuanto a los trabajos que realiza Stornelli, no solamente como fiscal, sino también como incluso Fuerza Federal, y de hecho, luego de eso también se lo vinculó a otros episodios. Bueno, a veces la relación hace que se puedan efectuar detenciones y que se pueda avanzar en las investigaciones cuando no se tiene ningún tipo de datos. Este es uno de los casos. Gracias, Ana. De nada.